A volver a poner foco ahora en Puente Alto son 688 contagios en esta comuna, la cifra comunal más alta del país, números que además preocupan a las autoridades. Desde la municipalidad esperan que este martes se pueda decretar el cierre total de esta misma comuna. Alejandro Astudillo tiene la siguiente historia. Tras dos semanas de haberse decretado la cuarentena parcial en la comuna de Puente Alto, el número de contagios ha aumentado de manera preocupante. Aquí hay dos cosas que tienen que ir de la mano, decretar la cuarentena, pero también que la ayuda financiera y económica que ha anunciado el gobierno llegue rápidamente a Puente Alto. El informe epidemiológico del día 10 de abril, un día después de comenzar las restricciones sanitarias, daban cuenta de 239 personas contagiadas. 14 días después, la cifra se elevó a 688. Hoy en día, esta comuna pasó a liderar la lista con más infectados por COVID-19. Sí, nosotros venimos pidiendo una cuarentena total ya hace varias semanas atrás. De hecho, cuando el Ministerio de Salud decretó la cuarentena solamente en la mitad de la comuna, nos sorprendió a todos. Incluso cuando pedimos en ese momento algún dato de por qué se había tomado esa decisión, nunca se transparentó. Hasta el momento, este es el sector que lleva dos semanas en cuarentena, pero ¿podría extenderse hacia el lado oriente? Hay que recordar que es muy distinto el aumento del número absoluto de casos en una comuna donde viven un millón de personas a una comuna donde viven 200 mil personas. Por lo tanto, cada una de estas comunas y este número absoluto, tenemos que mirarlo en relación a la población donde están esas personas. De momento, el gobierno tiene claro el aumento del brote que ha sufrido Puente Alto. El viernes pasado, 112 reos fueron trasladados de la cárcel de esa comuna tras ser confirmados con COVID-19. A muy pocas cuadras de ahí vive Janet Aguirre, por el lado libre de cuarentena. Hasta hace poco trabajaba como asesora del hogar, pero apenas se conoció el primer caso de coronavirus, su trabajo se vio afectado y dejó de tener ingresos. No, porque he sabido salir adelante con mis dos hijas, que ahora ya están acá conmigo, y eso, porque si no, ¿cómo uno lo hace? ¿Entiende? Con el dinero del finiquito armó una especie de negocio a la salida de su casa y así puede cumplir con sus responsabilidades. Claro que una de sus principales preocupaciones no solo es el posible contagio de ella o su familia directa, también lo es su madre, que vive en Perú. A veces pasan meses y no puedo hablar con ella, al no ser que venga mi otra hermana, que ahora que pasó esto, mi hermana sale los días que salen las mujeres, va a dejarle su mercadería, ya, y de ahí recién mi hermana puede decirme, hermana, saluda a mi mamá. Entonces, es triste igual. A pesar que un cierre del lado oriente de Puente Alto la afectaría para poder seguir vendiendo sus productos, Janet es consciente y cree que una cuarentena total serviría para frenar de una vez por todas el brote del virus. Sinceramente, si te tratara de que te vean una cuarentena completa, bueno, la tienen que ver. Tendría que verla nomás. Pero con el sentir y la pena de que yo no voy a poder salir, ¿me entienden? Ni mi familia, porque nos tenemos que cuidar. Son realidades de algunos pobladores de Puente Alto que luchan día a día para salir adelante en medio de una pandemia y a la espera de si este martes la autoridad tomará o no nuevas medidas de confinamiento.